Durante su comparecencia ante el Congreso de Puebla, el secretario general de gobierno, Diódoro Carrasco, afirmó que la administración estatal cooperará con las autoridades electorales para garantizar una elección tranquila y sin brotes de violencia. Marta Erika Alonso se registró como precandidata del PAN a la gubernatura de Puebla. Según las encuestas, es la mejor posicionada. El priste Enrique Doge renunció a su cargo como delegado del IMSS para buscar la candidatura de su partido político al gobierno del Estado. Un duro golpe recibió Enrique Cárdenas, exrector del Outlap, en su intento por ser candidato independiente a la gubernatura de Puebla. El Instituto Electoral rechazó su petición de obtener más tiempo para recabar firmas ciudadanas. De manera oficial fue registrada la alianza denominada Juntos Haremos Historia, integrada por los partidos Morena del Trabajo y Encuentro Social. Y nos despedimos con este video. Vean lo que le pasa al falso hombre araña. No lo hagan en casa.